bueno vamos a proceder a cambiar la cuarta de bandurria que ya la he quitado y lo que voy a hacer es poner una cuarta de guitarra para bandurria en este caso la hand band clásica de alta tensión fijaros que de las dos puntas que tiene una es flexible que estaba hacia el clavijero y esta que es por el mismo grosor que el resto de la cuerda que estaba hacia el puente entonces lo voy a colocar en el puente en este caso lo doble un poquito aquí así para que al introducirla por la parte de aquí atrás me asome para arriba y la pueda coger aquí la tenemos a continuación lo que hacemos es en la parte de aquí atrás donde se engancha le hago un pequeño lazo así eso es para de tal manera que lo coja ahí ya está tenso ahí lo tenemos lo sujeto y tenso y eso lo mantengo tenso ahí la agarro en este caso con la rodilla bien y ahora la parte de arriba la vamos a introducir estas las he cambiado luego lo cortaré para que no esté aquí todo liado en este caso vamos a ponerlo en de abajo hacia arriba y do un poquito para que empujando aquí con el dedo lo pueda coger eso es una vez que la tengo lo que hago es la tenso ahí le da un un giro fijaros hay un lacito dos vueltas le voy a dar tres vueltas en este caso aquí lo tengo ya veis que hay un poquito de tensión ahí lo sostengo pensado y ya empiezo a girar empezamos a girar cuando ya ha cogido los lazos que había hecho ya los ha pillado fijaros aquí que ya lo tenga cogido pues ya puedo igualar las cuerdas ya las tenemos igualadas ahora se bajará ese porque al ponerla siempre hasta que consiguen su tensión pues aflojan y yo lo ayudo un poco la cojo y tiro hacia arriba veis así un poquito hacia arriba y la tiro pues ya se ha bajado esto lo hago un par de veces para que se sujete lo antes posible ahí lo tenemos y ahora pues nada a tocar para que se estabilice